Antes, a las nubes. Después, disparo a gol. Es la magia del demonio mayor, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo y el técnico José Saturnino Cardoso no escatima en consejos y reprimendas para que su rebaño encuentre el grito de gol. Intensa sesión de tiro a gol con la sub-20 del rebaño, y Cardoso enseña a sus muchachos, como al joven César Huerta que aprende rápido cómo tirar a puerta. Edson Torres le quiere poner mucha crema a su disparo, pero rápido se le aparece el diablo. Escucharon bien, 20 abdominales de castigo y lección completa de cómo pegarle al balón. Palabras sabias para que Torres aprenda rápido. Son imágenes cortesía de Chivas para tranquilidad de la nación rojiblanca, porque aunque hoy no habrá liguilla, el futuro en el rebaño de la mano del diablo goleador, vaya que asusta a los arqueros rivales. ¡Gracias! ¡Gracias!